Me acordó la soledad El miedo enorme de morir lejos de ti Que ganas tuve de llorar Sintiendo junto a ti La burla de la realidad Y el corazón me suplicó Que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedí el corazón Entonces te busqué Creyéndote mi salvación Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya ves Dos extraños Lección que por fin aprendí Como cambian las cosas Los años angustia de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón Si me ves La niña Los recuerdos Cumplían hecho La ilusión La luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Y duele comprobar que todo, todo terminó Qué gran error volverte a ver Para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver Urlándose de mí Las horas de este muerto yo Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya más dos extraños Lección que por fin aprendí Pongo, cambie las cosas, los años Angustia de saber Muerta ya la ilusión Y la ofender con si me ven La guinea Los recuerdos Me han hecho mal ¡Gracias! ¡Gracias!